Hola soy Oriana Chávez y yo soy Aitora España y les presentamos el Departamento de Potosí. Potosí fue creado el 23 de enero de 1826 con un decreto del mariscal de Antonio José de Sucre. Está ubicado al sur oeste de Bolivia, limita al norte con Oruro y Cochabamba, al sur con Argentina, al este con Chiquisaca y Tarija y al oeste con Chile. La capital de Potosí es la ciudad de Potosí que fue fundada el 1 de abril de 1545 a los pies del Cerro Rico. La bandera de Potosí está dividida en cuatro cuarteles, dos de color rojo y dos de color blanco entrecruzado. El rojo significa la sangre de los héroes y el blanco significa la paz. La bandera fue creada por el doctor Walter Dalense. Los principales idiomas que se hablan en Potosí son quechua, castellano y aymara. ¿Cómo estás? Yo soy de Bolivia. Y me despido. ¿Cómo están hermanos y hermanas? Bienvenidos a este canal. El baile típico más conocido de Potosí es el tinku. Es una danza que representa el enfrentamiento de carácter ritual. Nosotros estamos vestidos con la vestimenta típica de un bailarín de tinku. Es un baile muy popular que se practica en todo el país. Otros bailes típicos de Potosí son los potolos, la pinquillada y la cueca potosina. Potosí tiene una gastronomía variada basada en el consumo de vegetales, cereales y en carne de llama en forma de charca. Los platos típicos más conocidos de Potosí son la calapurca o sopa de piedra, la cazuela, las salteñas y los chambergos. El departamento de Potosí es uno de los más visitados por los turistas de todo el mundo. Sus principales atractivos son la ciudad de Potosí y el Salar de Uyuni. La ciudad de Potosí fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por su aporte a la historia universal y su atractivo arquitectónico y artístico. Gracias a los yacimientos de plata del Cerro Rico, Potosí creció mucho durante la colonia y era una de las ciudades más pobladas del mundo. Los principales atractivos de la ciudad son el Cerro Rico, la Casa de la Moneda y la Torre de la Compañía. El Salar de Uyuni es un atractivo de escala mundial que atreve cientos de miles de turistas extranjeros y nacionales cada año. El año 2019 fue galardonada como el mejor atractivo turístico natural de Sudamérica. También es la reserva natural de litio más grande del mundo. El litio se utiliza para hacer todo tipo de aparatos electrónicos. Potosí es historia, cultura y turismo. Un orgullo de Bolivia. También. También. Gracias por ver el video.